Millones de personas en Canadá están luchando por poner comida en su mesa. Yo soy Cintia Basuto Mejía y hoy te voy a explicar por qué en This Is Canadá. Pero antes nos invitamos a ahorrar en ropa para ti y tu familia en St. Clair Flea Market. Un outlet store sobre prendas y precios increíbles y donde además hablan español y son hispanos. Un nuevo informe de los bancos de alimentos de Canadá dio a conocer que casi 7 millones de personas están luchando por poner comida en la mesa debido a que el costo de vida en Canadá es cada vez más alto y a que la crisis de la vivienda ha elevado las rentas. Además, establece que 2.8 millones de habitantes ya se encuentran en situación de pobreza. Esta realidad ha hecho que los bancos de alimentos registren un máximo histórico de más de un millón y medio de visitas en el 2022. Además, el estudio encontró que más del 42% de la población se siente financieramente peor en comparación con el año pasado. El 18% enfrenta inseguridad alimentaria y casi un tercio también dijo que tiene un nivel de vida inadecuado. Ante este panorama, los bancos de alimentos de Canadá consideran que urge un esfuerzo colectivo y medidas de largo plazo para detener y revertir las condiciones de este sector de la población. ¿Qué opinas?